Bueno, los invito a que entren a mi página de Facebook y de Instagram, Walter Soto León, para que se percaten de que a mí no me gustan los selfies. O sea, yo no me tiro selfies, yo reconozco que mi cara es perfecta para las radios, pero puede ser que de repente con este temita cambia mi noción, ¿no? Pero mira, ya tenemos ahí, la estrella se está riendo y nos va a decir, porque hay un kit para que quedes como toda una estrella de Hollywood. ¿Cómo es eso? Yo te voy a decir cuál es el truco. El truco de tu cara y la mía, porque yo estoy en el mismo barco que tú. Caras de radio, caras para las radios. Caras para las radios. Es la... Gracias por lo que pasa es que tú lo ves a él con los ojos del alma, mi esposa me ve a mí con los ojos del alma también y nos vemos bellos. Mírate de eso. Es la iluminación, mira, mira. Mira cómo se va la papa, mira cómo se va la gaita, como decía la abuela. Mira. Si me gusta la quita, mira. Mira la diferencia para que tú veas. Wow. Así que precisamente con eso en mente, mira lo que les traigo hoy. Esto es un kit para personas, no solamente que se quieren tomar un selfie, para personas también que quieran iluminarse de la manera correcta para hacer un video. Y este kit lo que va a sorprender al final surge, como tú siempre dices, es el precio. Pero para que usted tenga una idea, es una luz de diodos emisores de luz que integra tecnología bien avanzada. Aquí adentro, a pesar de lo finita que es, hay una batería que puede durar unas cuantas horas. Tantas como los que te dice la pantalla o las que te indican la pantalla, en esta parte de aquí atrás, verás que te dice la cantidad de tiempo que puede durar. Y esa pantalla, que es una pantalla de diodos emisores de luz orgánicos, en otras palabras, es una pantalla muy eficiente que produce una imagen bien clara, te dice dos cosas. Te dice, la potencia a la que tiene la luz, que ustedes notarán ahora que está a tan solo un 4%. Y si yo subo la intensidad de esa luz, van a notar que definitivamente es bien, bien brillante. Y usted puede seleccionar subir la intensidad utilizando este botón que está aquí, entonces utilizando el marcador. Y además te indica la temperatura de la luz. ¿Qué es la temperatura de la luz? La temperatura de la luz es el color que produce la luz. En otras palabras, usted puede tener una luz más blanca o un poquito más oscurita. Y viene en un kit que incluye varias cosas. Mire, incluye el tripié, que es este que está aquí pequeñito, que es extendible, dicho sea de paso, para que usted lo pueda hacer más alto o más pequeño, utilizando este botón que está aquí. Incluye el cable para cargarlo. Incluye un sujetador para ponerlo encima de la cámara. Déjame virar la luz para que lo puedan ver. Un sujetador para ponerlo encima de la cámara. E incluye un difuminador. Y aquí es que está la clave, Walter. Este difuminador suaviza la luz. Y al suavizarla, te hace entonces que el reflejo sea más parejo. Ahora la tengo demasiado intensa, pero hace que sea más parejo y que ilumine mejor. Así que este kit o este equipo, este combo, como decimos aquí, tiene todo esto incluido de manera tal que usted lo puede utilizar con su cámara de fotografía. Pero también, escuchen esto, tiene un sujetador con un gel, ¿verdad? Una superficie especial diseñada para pegarse en la parte de atrás de las cámaras. Y entonces esto le permite a usted colocarlo detrás de la cámara o detrás de su teléfono celular, si ese fuera el caso también. Porque como es elástico, se puede pegar bien fácilmente. O detrás de la computadora. Y una vez que lo tiene puesto, queda muy bien sujetado. Y entonces usted pone la cámara en la parte de arriba. Y tantas... Mirad ustedes, ay, qué lindo se ve. ¡Cuidado! Entonces, pues rapidito, saben que tiene la pantalla. Además de eso, tiene la parte de abajo. Me voy para el chiste que ya la productora me lleva aquí como puerco robado. Y tengo también la manera de utilizarla con la cámara. Ahí está, pero sabe que voy a poner toda la información, el vínculo. By the way, estuve con esos muchachones que uno de ellos fue el que me hizo el chiste que vamos a hacer en el día de hoy. Y te hacía falta la amparita ahí, te hacía falta la amparita. Sí, definitivamente. ¿Ve por qué no nos tiramos selfie? Ahí está. El chiste de hoy me lo hizo uno de esos muchachones que están ahí. Dice que este señor lleva a su esposa al hospital porque la esposa estaba encinta. Iba a dar a luz. Llegó corriendo con ella. Ya la esposa se había puesto de embarazo, ¿verdad? Para dar a luz. Sale corriendo con ella. Llega al hospital, la mete adentro, pero hubo complicaciones en el embarazo. Bendito sea Dios. Y en ese momento sale el doctor y le dice, caballero, tu esposa dio a luz. Todo está bien. Tuvimos complicaciones y tuvimos que ponerle oxígeno. Y él dice, maja, yo falta, yo le quería poner Walter a ese muchacho. Sí. No sé, no sé de otra manera, pero está bonito. Mira, Otto. Bueno. Yo quiero, yo quiero como que planifiquemos un día de esto, que el chiste lo hagamos nosotros dos. Pero es actuado y todo. Por favor, yo le llevo el chiste y usted lo ha hecho. Lo ensayamos. Así, con esa emoción y todo ese personaje que tú le metes. Yo les doy unas clases. ¿Cómo que tú dices que yo soy histriónico? Histriónico. Les doy las clases. Gracias, Otto. Gracias a ustedes. Bueno, y celebramos a los nuestros. El 100% de los estudiantes de medicina pasan con éxito. Importante certificación. Otto Tecnología fue presentado por Pura Energía, puro servicio, pura calidad, pura energía. ¿Qué tal, mis amigos? Aquí estoy de vuelta. ¿Cómo nosotros logramos ahorrar energía con un sistema de energía renovable? Pues mire, la explicación es bien sencilla. Usted sabe que el sol llega a los paneles solares y estos convierten la energía del sol en electricidad. Pero ¿cómo eso se traduce a un ahorro de energía? Bien sencillo. Llega la luz del sol a los paneles. Los paneles convierten eso en electricidad. Esa electricidad alimenta su casa. Pero si el sistema está bien diseñado, lo que sobra se envía a la red eléctrica y usted obtiene un crédito. Un crédito que puede redundar en un ahorro sustancial para usted anualmente. En el caso de esta casa en particular, produjo un 124% por encima de lo que consumía. Así que tiene un ahorro de energía. Pero si usted quiere más información, lo único que tiene que hacer es comunicarse con los amigos de Pura Energía. ¡Gracias!